Lejos de la gente Condenando al infierno a los que no se han entregado Aporcelando cielo para los buenos Tenía línea directa para tratar con el jefe Se le cruzaron los carnes y ahora el jefe Viaja siempre en primera en un avión para él solito A los mortales vulgares Muy buenas tardes. Bueno, gracias por desafiar el calor. Esta canción nos ha dado la bienvenida, que es Ese señor de blanco, que es una canción que Ramón decía ¡Uy! que nos van a comulgar. Bueno, quiero dar las gracias y un fuerte aplauso para mi amigo Ramoncín, que ha venido de Madrid. Con el disgusto de que Mbappé se queda en el Paris Saint Germain. Vamos, luego ya hablaremos de eso. Él se lo pierde. Él se lo pierde. Bueno, sobre todo agradecer a todos vosotros, de verdad, que con esta charla, que creo que vamos a acabar ya el ciclo por el calor, más que nada, de las charlas aquí en la platea, pero que, bueno, pues la verdad es que es un lujo poderlo cerrar con un buen amigo al que le tengo admiración, como muchos de vosotros, mucho cariño, mucho respeto y sobre todo que es una persona que nos gusta en las charlas de la platea, ¿no?, que es gente con valores, gente que tiene cosas interesantes que decir. Así que los que no han podido venir, ellos se lo pierden y los que vais a estar aquí creo que vamos a disfrutar de una charla muy bonita. Yo creo que vamos a empezar con dos pequeños obsequios que tenemos para Ramón, que es Manuel López, si está amable, en nombre del ayuntamiento. Nuestro hombre que está en estado de shock, porque como madridista dice, ¿qué hace Mbappé? Yo creo que tiene que convocar la rueda de prensa aquí en Alaurín. Tiene que venir Mbappé a decir motivo y alcance de por qué ha hecho esas cosas. Bueno, en nombre del ayuntamiento, Ramón Ciena, aquí tienes la torre de Alaurín de la Torre. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Bueno, con la cantidad de obsequios que tiene, pues la verdad es que es bonito. Contento, ¿no?, de que... Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Que es muy callado nuestro Manuel. Agradecer también a otras personas que te han acompañado del ayuntamiento. No ha podido venir el alcalde ni el concejal de cultura, pero, bueno, son días también de entrebodas y compromisos personales. Pero aquí, dime. Hoy tenemos el acto en el pueblo... Sí, eso es bueno, que haya agenda. Hay agenda. Nosotros teníamos nuestro hueco aquí en la platea con Alaurín, con Ramoncín. Muchísimas gracias. Que no nos escuche nadie aquí donde estamos. Aquí es donde estamos. Muchas gracias. Y mira, di unas palabras, di unas palabras. La verdad que daros las gracias por estar aquí. Es verdad que es una tarde, como yo, de muchos eventos, comuniones, hay historias, me he encontrado mil follones aquí mirando para acá. Pero, bueno, estamos muy contentos que Ramoncín es una persona que, bueno, que estamos deseando de escuchar porque, bueno, estamos hablando de una de las personas más importantes de, yo diría, del mundo de la cultura en los años de la transición y actualmente. No solo de la música, tienes razón. Este no es, digo de la cultura en general. Una persona que se ha metido en mil charcos por hablar muy claro, porque siempre ha hablado claro, siempre ha dicho lo que ha pensado y eso en España parece que no está muy bien visto, pero que es un fenómeno, de verdad. Es un fenómeno y le estamos muy agradecidos por estar aquí. ¿Vale? Y vamos a disfrutar. Un honor. Gracias. Gracias a ti y a llamar. Nada, faltaría más. Muchísimas gracias. Y ahora tenemos un pequeño obsequio que le queremos dar. Ahí va, qué bueno. Bueno, este es un, este es un, mira, muézalo, porque es un cuadro, ponte un poquito más para adelante. A ver, este es un, un pintor amigo mío de Madrid y que es de la peña Primera Plana, los que hacemos los premios Naranja y Limón, Fernando Corella. Y solo le tuve que decir Ramoncín y dice, ya está, cuatro cosas. Esta, que ahora lo vamos a desmenuzar. Hay, un bidón de gasolina. No sé si saben la historia del bidón. Un par de huevos. Un par de huevos. Como tiene que ser. Una vida en el filo que es el magnífico documental de su vida que él mismo ha promovido y que ayuda a conocer la magnitud humana de un grandísimo profesional. El nuevo Tochocelli. También hablaremos de su faceta literaria. La faceta literaria, no solamente como lector, sino también como escritor y la guitarra que no puede faltar. Y este aspecto juvenil que está como para ir a los Juegos Olímpicos o jugar el domingo que viene. Está hecho un figurín. Bueno, pues un aplauso y ahí está el obsequio que va a presidir la charla. Bueno, pues Ramón. Juan Ramón Martínez. Moisés, amigo. Juan Ramón Martínez, Marquez. José, José. José Ramón. José Ramón, Julio, Marquez, Martínez. Menos mal que no se dedicó a ser agente de seguro. Si no, en la tarjeta no cabe. Bueno, la verdad es que he de reconocer que yo conozco a Ramón Cien hace muchísimos años, cuando yo tenía pelo. Lo conocí en un acto en Barcelona que yo presentaba los actos del Planet Hollywood y allí tuvimos la suerte de poder contar con muchos famosos del mundo del cine y de la música y a mí me hacía especial ilusión de que viniera al escenario a recoger un premio. No me acuerdo que le di a Ramón Cien. Porque para mí es uno de los grandes referentes no solamente de la música sino de la cultura, como decíamos. Desde entonces nos conocemos. Es verdad que no nos volvemos a ver hasta que en la caseta del padrino de aquí, de la platea, José Luis Garci, nos vimos en la Feria del Libro donde además me confesó una cosita que ahora hablaremos de su faceta cinematográfica y desde entonces ha habido de nuevo la química. Tuve el honor en el Secuencias en 24 que muchos de vosotros seguís de tener los dos programas seguidos para hablar de rebeldes de cine y allí es donde mucha gente descubrió cuánto sabe de cine este hombre. Bah, que Ramón Cipo, claro que sí. Y entonces cuando yo le planteo, digo, mira, queríamos Mar y yo que vinieras a las charlas de la platea, es que ni lo dudo muy. ¿Cuándo hay que ir? Ya está, no hay más. Ahora estoy liado con conciertos, pero en cuanto sea posible. Y hoy lo tenemos. Y además, para mí es un honor que un hombre generoso, y generoso y doy fe, porque tienen ahí un amigo que se llama Salvi. Salvi, saluda, ponte de pie, que te vean todo lo grande que eres. Todo lo grande que eres, eso. Bueno, si se descuida hay que hacer un agujero en el árbol. Bueno, este hombre que va a actuar aquí, Mar, toma nota del contrato porque luego cuando ya esté actuando en Nueva York todo el mundo querrá ir detrás de él. Bueno, este hombre que es amigo de Ramoncín tiene una anécdota muy buena de la generosidad de nuestro invitado de hoy, apostando por él solamente porque se pone en contacto con él, le responde, yo te echo una mano porque eres una persona que necesita ayuda ahora para levantar vuelo como músico. te esperamos pronto y además pido un fuerte aplauso para uno de los grandes que vamos a padrinar desde la platea y en demás. Y esa generosidad y me callo ya porque tenemos un hombre que habla mucho más y mejor que yo. Vamos a hacer un pequeño repaso, Ramón, de toda tu trayectoria y algunas reflexiones del mundo de la música, por ejemplo, cómo ves el mundo de la música. Situemos a este hombre que tiene un espíritu joven en el barrio de Vallecas donde nace pero sobre todo y es bonito donde nace literalmente es en un taxi en la puerta del retiro en una tarde en una madrugada porque el taxi llega y tu madre no le da tiempo nada más que a darte a luz allí, ¿no? Sí, mi madre es que era muy graciosa. Bueno, yo soy hijo de madre soltera entonces aquella niña de 25 años en 1955 embarazada había escondido su embarazo a prácticamente todo el mundo menos a su cuñada que es la que terminó siendo mi madre adoptiva y con quien yo me quedé a vivir y aquella noche en la casita familiar de la calle Canarias se puso a parir y mi madre adoptiva con quien luego yo me quedé a vivir despierta al abuelo el abuelo que era un señor que había nacido cuando Búfalo Bill estaba de gira por España y le dice Pai Ramón despierte ¿qué ha pasado? dice que la niña va a tener un niño ¿se ha quedado embarazada? no, que va a tener un niño y ese señor a las una hora más tarde tenía un niño en brazos es una historia es una historia tiene una parte divertida muy tragicómica pero en el fondo es una historia muy triste de lo que pasaba con las mujeres de lo que sigue pasando desgraciadamente en una situación como esta porque era se había quedado embarazada y ya está una chica de 25 años se había enamorado de mi padre un señor de Gijón y no sabía qué hacer no se atrevió a decir nada ni a contar nada y se encontró con un niño se encontró con un niño el taxi tuvo que parar en la puerta de Alcalá nosotros vivíamos en el no exactamente en Vallecas es un barrio limítrofe que limita con la con la calle Mendezal donde yo vivo ahora otra vez y está muy cerca diríamos que soy de de delicias de Gazpi ¿no? ahí tenemos la calle con el nombre más bonito que hay que es el paseo de las delicias creo que no hay más nombre más bonito para una calle y no es más que un reflejo de un momento es un reflejo de una de las cosas que pasaban la vergüenza lo que va a ocurrir después ahora como volvemos el abuelo claro aquello él debió pensar ahora tengo que volver a la casa de vecinos a pasar esta vergüenza de la niña embarazada en fin es una historia muy larga que hay que desarrollar y termina pues yo termino viviendo con mis tíos con su cuñada y con mi abuelo y ella dos años y pico más tarde se va porque era insufrible para ella era imposible aquello y además ella quería tener una vida cantaba muy bien mi madre y tuvo tuvo grandes éxitos uno o dos años antes de que yo naciera y después otros dos años después pero luego como tanta gente no tuvo fortuna y el hombre con el que se fue no fue el mejor pero de ahí nacieron siete chicos que son mis hermanos de madre son estupendos sobre todo habiendo vivido esa cosa tan dura de una madre y el hermano ausente que ya les hablaba de mí y no sabían por qué ese chico ausente y yo lo que más me acuerdo de eso era muy pequeño y mi tía mi tía yo una parte de mi familia es de Huelva de Río Tinto y de del monasterio La Real mis abuelos y bisabuelos luego Río Tinto y Zalamea y mi tía Baralides que ya yo creo que habían dos se murió ya no creo que quede ya nadie era como mi tía abuela y entonces ella si recibía a mi madre en su casa yo vivía en el cuarto y en el primero y entonces me llamaba baja niño baja y entonces yo veía allí una señora que lloraba todo el tiempo o sea que ella que me abrazaba y lloraba y para mí era una cosa y lloraba y lloraba y lloraba era una cosa tremenda y cuando ella se iba yo subía a casa y mi vieja que era mi vieja era lo mejor del mundo y decía es tu madre o sea nunca quiso esa es tu mamá yo soy tu tía mi mamá tita pero mi abuelo no lo soportaba o sea hay que ponerse en su mi abuelo no la perdonó jamás se murió en el 69 yo tenía 13 años y se murió sin perdonarla fue para él él pensó que había provocado la enfermedad y la muerte de la abuela en fin esas cosas en fin en ese entorno pues a mí me tocó la lotería porque yo me crié en una casa maravillosa con mis tíos con mi abuelo con una hermana en realidad una prima en el mejor espacio posible y además mi vieja o sea mi tía aportó otra familia más que fue una familia para mí importantísima y lo sigo siendo gente de la provincia de Ávila de su tío de ladrada donde yo tengo una casa ahí y me van quedando te vas haciendo mayor y va desapareciendo mucha gente desgraciadamente es algo que no se puede evitar es los hechos biológicos que son inevitables pero a mí me tocó la lotería o sea mi madre el día que decidió marcharse me tocó la lotería porque lo que pasaron esos siete chicos en su vida con ella y con el padre de ellos y tal no es algo recomendable para nadie perdiste a tu hermano Félix hace poco que en realidad es un primo pero es mi hermano mucho más hermano que mis siete hermanos de madre Félix el de la canción de Félix sin el vacilón que alguno la conocerá de mi disco Barrio Bajero y tal sí bueno estas cosas que esto es la vida hasta mañana y ya no le ven más es una cosa eso nos daría todo el mundo tiene algo que contar de lo que significa vivir y la vida es una cosa un poco tiene cosas estupendas pero somos presioneros del tiempo y el tiempo es una trampa mortal entonces es mejor no pensarlo hay que vivir y disfrutar el momento sí yo es el aquí el ahora yo creo que el futuro está por venir y el pasado la comida de hoy ya es pasado hemos ido a comer los mellizos hemos tenido una la comida de hoy ya es pasado aunque todavía no es pasado del todo pero sí sí la comida ya es pasado no el tiempo ya filosofar sobre el tiempo y la vida y tal yo creo que es una hay algo que la hace la convierte en una broma de mal gusto pero como estamos aquí y nos ha tocado vivir pues tenemos que vivir y ya está y vivirla y ya está es que no un hombre que ha vivido un hombre que ha vivido la vida al límite y que ha disfrutado y que ha conocido y que se ha enfrentado y ha absorbido es un hombre culto la verdad es que es un placer escucharle siempre y que tú decías no 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 se me ha ido el barrio tú te has ido el barrio pero el barrio no se ha ido de ti tú sigues manteniéndote no conviene no conviene no conviene porque son las raíces y sobre todo si te conviertes en una persona conocida es decir el 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 que se produce alrededor si no estás protegido corres el peligro de convertirte en un gilipollas o sea es que es lo que le pasa al 90% por ser generoso por ser generoso por ser muy generoso cuando tú cuando tú cuando tú empiezas el impacto siempre en mi caso el impacto fue de monumental ahora hablaríamos en el año 38 monumental y entonces aparece gente que 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 vienen a probar vienen a acatar porque saben si tú estás protegido si tú te ven que estás con tu familia con tus amigos que que tienes la gente que te conoce tienen mucho cuidado toman muchas precauciones porque saben que alguien les va a descubrir alguien se va a dar cuenta de lo que de lo que hay entonces yo es lo que siempre digo a todo el mundo no pierdas nunca tus raíces siempre acuérdate de dónde eres de dónde vienes quién eres quiénes son tus amigos quién es tu familia dónde está la casa en la que naciste las calles por las que anduviste porque todo eso te da un peso que no no el el sol brilla mucho claro pero si estás acostumbrado a mirarlo no brilla tanto él sigue haciendo lo que creo que la mayoría yo lo hago también en mi pueblo cuando voy él sigue recorriendo esas calles y se para me decías me paro donde jugábamos me paro donde la ligaban donde jugábamos al escondite y paso como no han cambiado mucho ha cambiado la parte derecha de mi calle de la calle Canarias que estaba toda la fábrica del Águila y ahora hay unas construcciones y tal pero la parte de la izquierda los cinco portales nuestros están igual están igual bueno en el 47 de la calle Canarias Ernesto Jiménez Caballero montó el primer cine club que hubo en España Ernesto Jiménez Caballero era hijo de Ernesto Jiménez y fue Ernesto Jiménez Caballero el primer fascista que hubo en España el fascio entendido como como estaba ocurriendo en Italia el primer fachetanera y tal pero era muy aficionado al cine y en la terraza del 47 de la calle Canarias que sigue estando que eso era una era una imprenda donde trabajaban niñas y era el mejor regalo que teníamos porque a las 12 de la mañana sonaba la sirena salían a hacerse el bocadillo y allí estamos todos enloquecidos sobre todo en verano que llevaban bata y pensabas y no llevaran nada de abajo y entonces él montó allí un cine club y hay una película muy vieja donde se ve la parte del águila el cementerio de San Justo y San Nicolás y hay una película donde está Dalí está García Lorca está Buñuel o sea toda esa gente estuvo en esa terraza al lado de nuestra casa que nosotros ignorábamos yo me he enterado de esto muchísimos años después era la imprenta de Ernesto Jiménez yo bajo por ahí siempre que vengo de la bodega Rosel que era la bodega la que mandaba mi abuelo vete a comprar el vino y tal y ahora ya lo llevan los nietos de quienes los atendían los hijos yo llegaba ya a la bodega así señor Manolo déme esto tal y ahora voy ahí veo a sus hijos que es quienes la llevan y yo me bajo a casa siempre andando yo he vivido siempre en el centro en un ático en la Puerta del Sol en Montera luego en la Puerta del Sol y luego me he ido a otro ahí me he vuelto ahí al barrio porque le han arreglado todo eso mucho y paso por esa pared que es la misma esa pared es la misma el mismo granito el mismo donde nos poníamos allí a ligarla y pase a la hora que pase me paro la toco y digo por mí por todos mis compañeros y por mí el primero ¿qué dice la gente? está loco me da igual me da lo mismo me da igual a la hora en la que pase me da igual me da igual nos apoyamos la pared churro medio mango me da igual adivina lo que tengo y saltaban a peso esas raíces no se pueden perder y eso es lo que transmites a tus hijos tiene cuatro hijos ya mayores pero los sigue manteniendo ese espíritu con el que tú has crecido esa trayectoria personal se la inculcas a ellos ¿te hacen caso? conviene que sepan quiénes son ¿no? y no son sólo los hijos de un señor son hijos de sus madres fundamentalmente ¿no? y conviene que sepan quiénes son sus abuelos del otro lado o sea el impacto en los niños de una persona famosa es tremendo hay que mantenerles a salvo el impacto es demoledor yo fui a ver un momentito estaba en casa y salí con Ainhoa mi hija mayor mi hija mayor es más mayor que yo ya y entonces nos sentamos en el parque donde nos sentábamos siempre y una semana más tarde alguien había hecho una foto con un teleobjetivo y el titular era acojonante Damoncín padre de una hija algo que no querían que se supiera una cosa insólita ¿no? eso lo dice un malagueño de pro también como digo yo que es Antonio Banderas que siempre dice eso que digo yo tú eres tú y luego hay un muñeco que se han inventado y que tienes que acostumbrarte a vivir con él es una cosa ahí que inventan y la foto con mi niña allí pero eso es un impacto tremendo claro pues esa niña va al colegio y tiene vecinos y tal o sea entonces tú el impacto de un padre muy famoso en la vida de unos niños puede ser demoledor y hay que controlarle muchísimo porque les insultan a través de ti claro si un niño oye al padre que sales en la tele mira el maricón este rojo no le pendiente tal el niño lo oye y es el compañero del colegio del chaval y cuando le insulta le va a insultar con eso en un sentido o en otro da igual quien sea no yo cualquiera y entonces tienes que estar muy cerca de ellos para evitar ese impacto ahora ya son mayores lo han entendido muy bien han entendido quiénes son de dónde vienen quién es su familia quiénes son sus abuelos y eso de eso me he ocupado yo firmemente para que no perdieran nunca saber que son ellos y lo mío es un accidente por eso a Ramoncín le molestó y con toda la razón del mundo cuando en un episodio de Cuéntame muy a lo loco el personaje de Immanuel Arias dice no me vayas a acabar como Ramoncín eso ha pasado hace tres semanas y además me acuerdo que me enviaste el reporte y me dices una serie que yo he seguido siempre y yo soy muy amigo muy amigo conozco mucho a Manu especialmente a Imanol y además mi hijo Joel ha estado tres años después de la carrera trabajando de becario o sea que le conocen nos conocen perfectamente y yo cuando leí me dije hostia año 94 y claro yo mandé dije en el año 94 yo tenía un disco de Diamante acababa de vender 400.000 discos dobles estaba ya había publicado mi diccionario o sea hacía un relato y les exigí que lo quitaran y lo han quitado creo que es la primera vez que han tenido que coger una serie y quitar de un capítulo una frase absurda que no tenía sentido que es por hacer la gracia pues yo creo que aquí hay un humor hay un humor muy bueno que hace por ejemplo Juan Carlos Ortega exacto en un humor donde no se meten con nadie o que hacía Antipicol o Gila me da igual o Ferretti y luego hay ese humor que está tan de moda que es insultar al que no está ese humor tan gracioso que es lo gordo que está Falete lo feo que era el Fari o sea esa cosa que yo jamás he podido entender porque esto es lo que decía mi hermana mi hermana decía nos vamos a reír primero nos reímos de tu puta madre y luego ya empezamos a reírnos de los demás ¿no? claro decir o sea vamos a reírnos primero nos reírnos claro Mar toma nota de la frase que tú ya estás en brava te quieres reír de alguien nos reímos de tu puta madre y luego ya veremos de qué más nos reímos ¿no? y a mí esos humoristas no me hacen ninguna gracia porque no tiene sentido el humor tiene que ser una cosa fina una cosa elegante una cosa que joder que te rías porque hay un impacto ¿no? es inevitable hacer humor con los políticos gente pero tú un señor que está en su casa sentado el Falete viendo la tele tranquilamente y de repente sale eres más gordo que Falete y tal pero bueno y usted aquí en mi caso usted ¿usted por qué se mete conmigo? yo estoy como quiero usted por qué se mete conmigo y yo en eso no voy a cambiar nunca los derechos son a mí me preocupan los derechos de todo el mundo de todo el mundo y defendiendo los míos defiendo los de los demás y hemos conseguido algo que vamos yo creo que no se ha producido nunca porque hay que llegar coger ese capítulo llevarlo a la sala de montaje y quitarle esa parte y luego había una cosa muy graciosa porque en las redes joder tío vaya sentido del humor y les decía eso vamos a hablar de tu madre y luego a ver quién tiene sentido del humor es decir que no es una cuestión de sentido del humor no es tú no puedes hacer ¿cómo ha salido quién? ¿cómo has salido tú? yo podría haber sido muy grosero y haber dicho que yo sepa que yo sepa no es a mí precisamente al que me reclama la hacienda pública cien millones por ejemplo por ejemplo por poner un ejemplo por poner un ejemplo no no en la carta en la carta me la envió elegante y parece mentira que tú precisamente que me conoces cuando estás mencionando de no acabes como Ramoncín Ramoncín en esos momentos era un importante el año 94 compositor cantante ya había publicado actor y además ya tenía una hija ¿no? hombre ya tenía mil dos hijos mil dos hijos mayores crecidos los pequeños acababan de nacer Joel tal o sea que era una cosa era como una cosa y yo tuve que verlo un par de veces para decir hostia no puede ser verdad es que no puede ser verdad la gente ya sabe eso de la finción todo lo que tú quieras esto se queda aquí y dentro de 20 años alguien ve ese capítulo y tú te tienes que defender si te acuerdas la carta abierta empezaba con el artículo de la constitución donde habla del derecho al honor al honor propio y al de la propia familia y es un derecho no se puede confundir la libertad de expresión con la difamación el insulto la amenaza es que es una línea muy fina pero que hay que entenderla la libertad de expresión toda la que tenemos aquí ahora la que vamos a tener y vamos a decir y no nos vamos a cortar pero tú no puedes dar un paso e ir al insulto la difamación porque además es algo que está en nuestro ordenamiento jurídico y puede pasar incluso de civil a penal este caso se podía llevar por ciril y por penal y yo se lo dije y les dije moralmente ya habéis caído lo más bajo posible legalmente ya lo veremos y dijeron hostia este nos lleva vamos a vernos digo sí vamos a ir a ver al de negro a ver que lo dice a ver que os recuerde las cosas claro no 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 este es Ramoncín es decir no se corta pero es que lo argumenta y yo creo que tiene toda la razón del mundo bueno Moisés llevo 43 años diciendo cosas a mí no me ha demandado nadie nunca jamás llevo 43 años hablando sin parar y hablando en una época que hablar era la hostia en los 70 y tal a mí no me ha llevado nadie a un juez nunca por haber dicho una difamación un insulto una amenaza jamás nunca y cuando fui por otras cuestiones dije no se arrepiente usted dije no lo volvería a hacer ahora mismo y asumo las consecuencias tú llegas ahí te plantas ahí y ya está sí señor y es eso es ni más ni menos que ser vestirse por los pies no tuvo ni bueno tuvo un shock creo un shock emocional a toda España cuando en 1978 aparece por primera vez ante millones de espectadores en el programa de Mercedes Milá con un rombo no sé si se acordarán y cantando marica de terciopelo había que tenerlos como el cuadro sí bien grande lo triste es que hoy en día esa canción es como si lo hubiera escrito ayer o sea lo penoso yo ahora cuando me suba al escenario mañana cuando voy a presentar algunas canciones digo es una putada voy a decir lo mismo que dije hace 40 años cuando canto a la chica a la puerta 16 hay que decir las mujeres no le pertenecen a nadie no se pueden el último concierto dije levantar las manos 43 mujeres y 43 mujeres levantaron la mano en Madrid en diciembre dije todas estas las han asesinado este año y esto pasa ahora en el 2021 y yo cantaba esto hace 30 años y con marica terciopelo lo mismo había un chico en mi barrio que tenía un kiosco le llamaban Antonio el marica Antonio el marica llevaba zapato de tacón y se pintaba un rabillo y tal Antonio el marica tenía un kiosco y Antonio el marica de vez en cuando desaparecía del kiosco no le veíamos y le veíamos 5 o 6 días más tarde y venía con el ojo morado le habían dado una paliza en la calle en la comisaría era un martirio al que estaba sometido por la gente y por las autoridades porque te aplicaban una cosa que se llamaba la ley de vagos y maleantes que luego fue la ley de peligrosidad social y que le llamamos la gandula te podían parar por llevar un pendiente en la oreja te paraba un comisario porque llevabas un pendiente en la oreja y te llevan a comisaría a ver si eras maricón o a ver qué coño una cosa acojonante y yo escribí esa canción la escribí tiempo antes además es un poema que tiene 62 versos en métrica libre que en fin el título es lo que es pero yo creo que hay que hay que leerlo para un chaval de 17 años Torrente Ballester cuando la leyó estuvimos en un programa de televisión y dijo al otro día que había leído un poema en métrica libre que era algo en fin me comparaba con algunos poetas franceses y tal y cuando llegué allí tenía que cantar rock and roll du do que era el single y dije hostia este es el momento este es el momento de reivindicar es en directo y dije voy a hacer marica de terciopelo o sea ni los músicos no sabían además tocábamos en directo quiero decir que era todo el mundo en directo no como en Eurovisión entonces entonces claro dije vamos a hacer marica de terciopelo y cuando iba a salir no estaba planeado ni nada como yo estaba ya haciendo teatro desde el año 73 en la escuela de parejadores montamos el primer gabinete de teatro universitario en la Politécnica y pusimos en escena una obra de Miguel Ángel Reyán el gran Miguel Reyán actor que todo el mundo conoce ahora entonces escribía por cierto es un excelente escritor y dramaturgo y habría escrito aquella obra se llamaba Crónica indecente de la muerte de un cantor y yo hacía de Aníbal y tal el personaje el chulo del pueblo y tal y ya ya tenía esa cosa del teatro de que el teatro en el teatro tú te maquillas llegas al teatro y tú te sientas en tu y eres te maquillas el 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 tope de eso es el teatro japonés el kabuki japonés donde los hombres hacen de mujeres y las mujeres de hombres o sea se visten entonces esa idea de maquillarte ya estás en escena era algo que hacía por ejemplo Lou Reed David Bowie que eran para mí en ese momento los que más me influían y dije coño voy a pintar un rombo porque digo coño la tele tiene rombos la tele es uno dos dieciocho ponían dos rombos arriba si la película suponían que eran para mayores o catorce y tal dije píntame uno grande aquí y luego uno pequeñito somos como para dieciséis y entonces cuando me acerco al escenario le digo a la que era entonces mi pareja le dije esta noche duermo en comisaría dije no te preocupes esta noche duermo en comisaría o sea es que ni lo dudes entonces en los platos había un comisario siempre un policía y tal y me acerqué al micro y dije le dedico esta canción a todos los a los que aún tenéis en la cárcel era una era ya era tela y canté malica terciopelo reivindicando un colectivo al que yo no pertenecía pero que me parecía horrible lo que le hacían a aquel hombre y resulta que hoy puedes cantar malica terciopelo y decir el año pasado han matado un tío a palos al grito de maricón en la coruña ¿se acuerdan? al grito de maricón o sea le han dado con una barra en la cabeza hasta matarlo al grito de maricón y cada semana patalean a alguien del colectivo LGTBI o sea parece mentira que 43 años después esta gente este colectivo en general sigan pasando las putas es tremendo eso es tremendo sí, sí sí, lo siento y ahí está Ramoncina aprovechado precisamente cuando se confunde el que era rebelde no, lo que era era reivindicando lo que vivía en la sociedad porque todas tus canciones Barrio Bajero luego iremos con para mí de las mejores canciones como un susurro porque tiene un apartado propio pero todas las canciones lo que pretendías era reivindicar lo que tú veías es decir tú a la hora de componer te fijabas en lo que veías en la calle y lo que querías contra lo que te querías revelar es que además no se hacía solo los cantautores estaban haciendo eso en España hay un momento de gloria en los años 60 con grupos como Bravos, Brincos, Canarios Pop Tops Salvajes Lonestar unas bandas tremendas que no grababan discos grababan singles WPs como muchos Lonestar sí Lonestar fueron de los que primero grabaron pero es Gené tiene ya 83 años sigue siendo un musicazo y los cantautores eran los únicos que estaban haciendo algo que reivindicaban y el máximo de rebeldía en una canción más o menos rockera era los chicos con las chicas quieren estar las chicas con los chicos quieren vivir que era ya mucho pedir o sea que era una cosa que ya los días hostia hostia esto está diciendo algo porque en el colegio las chicas estaban allí y los chicos estábamos aquí claro o sea que es que y esto no hace tanto aunque sí entonces en rock era no había no se había escrito nada todavía reivindicativo ese disco ese disco el primero Ramoncini WC que es una portada que hoy no me dejarían sacar donde hay un tío matando a una mujer en la portada de 8 temas hay uno que es marica de terciopelo lo que hablábamos conflictos LGTBI hay un tema que se llama paga a tu hombre habla del machismo hay un tema que se llama noche de 5 horas el asesinato de una mujer y hay un tema que se llama el loco de la calle larga que es un chaval que vive en mi barrio que era le llamamos el loco que terminó tirándose por la ventana que habla de los problemas mentales de los que tanto se hablan ahora o sea de 8 canciones la mitad de las canciones están ah bueno perdona y el rey del pollo frito que hoy sería Putin lo fue Reagan o sea esos son esos tipos o Elon Musk que es de la gente que está hablando venid escuchad mi nombre os pondré una etiqueta mi firma en el culo os meteré en una lata porque yo soy el rey del pollo frito cantada en primera persona y luego la gente mira el rey del pollo frito y yo digo mira un gilipollas ya estamos presentados o sea eso no eso es lo mejor lo mejor pero fíjate de 8 temas 5 se podrían hacer hoy a mí me da mucha pena o sea sinceramente a mí me da mucha pena o sea a mí me parece que hay cosas es que tengo la sensación de que no va a cambiar de que pasará nuestra generación desapareceremos y habrá un chaval con 20 años en el año 2060 peleando por lo mismo que tengo esa sensación y yo no soy pesimista pero me da esa sensación creo que hay un paso que no damos que no conseguimos dar y estamos hablando de España país avanzado abierto que recibe el turismo que somos tal es que ponte a pensar en África en Latinoamérica en algunos sitios de Asia hostia es que acabamos de recibir a un tío que ha venido de Qatar el jeque con la jequesa y es un puto tirano dictador es una cosa y lo han recibido con todos los honores como si aquí no pasara nada y donde las mujeres para sacarse el permiso de conducir tienen que pedirle permiso al padre al hermano al tío a un cuñado o al marido una cosa ya que flipas y vamos a celebrar vamos a ir a un mundial escandaloso en un país donde no iríamos jamás o Arabia Saudí o Arabia Saudí haciendo la supercopa en Arabia Saudí en un país donde cortan cabezas los domingos pero nos hemos vuelto locos es porque tienen pasta es porque tienen pasta el poder del dinero entonces si aquí tenemos problemas que no tendrán ahí un país donde por fin ya el año pasado las mujeres pueden conducir conducir un coche pero no pueden hacer otra cosa te cortan la cabeza en Arabia Saudí y ese señor que viene aquí y vendrá a Marbella y le recibirán de la hostia ese tío mandó que un periodista entró en la embajada saudí de Londres y salió en bolsas de basura lo trocearon por el mandato de un tío que cuando venga aquí le recibirán entonces claro ese es el mundo la única defensa que tienes contra eso es saber y si sabes tú te metes en la cama y dices vale es todo una putada pero joder a mí no me engañáis ese era el consejo que daba mi abuelo tu abuelo te decía papá porque tengo que leer tanto y dije porque el que sabe puede me decía mi abuelo y lo he entendido a lo largo de los años y has leído mucho estoy tan jodido como cualquiera pero por lo menos me siento ahí los veo en la tele y tal digo hostia a mí no me engañas tío es cojonudo entonces yo le veo y digo tú a mí no me engañas sé que eres sé lo que haces te conozco y eso es cojonudo eso lo recomiendo qué bueno qué placer es que estamos disfrutando es un lujo escuchar esto es una maravilla bueno él fue pionero en el mundo de la música claro es que hablar de Ramón Cien es muchas cosas aparte de bellísimo bellísima persona y gran amigo es pionero de 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 rockero en solitario cuando no existía porque había tú has mencionado algunos grupos y de repente aparece en el panorama musical un rockero solo no una banda es que había cantautores estaba ya el nano estaba Serrat estaba Ute estaba Raimon los cantautores Francesco Pau Riva Pau Riva Pau Riva además el más rockero Pau Riva acaba de morir hace un mes y Pau Riva tiene un disco que se llama Electroacid Alquimistic Shock en catalán pero es un disco psicodélico de un nivel brutal Jaume Asisa con esa canción tan bonita de Cualsevolnit por surtir el sol cualquier noche puede salir el sol que es una bellísima canción maravillosa esa canción debería oírla todo el mundo deberían ponerla en los colegios esa canción pero no había rockeros solitarios solo había uno que se llamaba Bruno Lomas los más mayores iguales a la hora de Bruno Lomas no salió no 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 actuó en en Eurovisión no no Bruno Lomas no no en Eurovisión no fue Bruno Lomas tenía tenía esa cosa rockera no tenía repertorio cantaban canciones francesas sobre todo o inglesas traducidas y al final de los conciertos se descamisaba y sudaba muy rockero o sea una cosa bueno espera quiero recordar que es el que salía en alta fidelidad no ese era Monchi ah ese era Monchi bueno bueno pero ¿os acordáis? ese era pop esa era otra cosa bueno Bruno Lomas era algo lo más parecido y tal al final acabó con una colección de 20 coches estrellándose por ahí y haciendo karaoke es una putada una pena y luego de los grupos cuando salieron los solistas se hicieron cantantes melódicos Camilo Sesto estaba en una banda que se llamaba Los Botines y alguno de los temas todo por nada que es un temazo tocado en rock y tal era una verdadera maravilla pero cuando Camilo se va de Los Botines se dan cuenta del timbre del tono y además él era autor compositor una cosa rarísima y se convierte en un cantante melódico Lorenzo Santamaría se va de Z66 una banda que habían tocado con Hendrix en Ibiza la única banda española que pudieron tocar con Jimi Hendrix se encontraron y tocaron con Hendrix en Ibiza una jam session una coseta y Lorenzo se va y se convierte también en un cantante intenta una parte de rock pero al final el éxito lo tiene con Para que no me olvides le pasa lo mismo a Pablo Abreira o sea toda esa gente sale de grupos como no funcionan como solistas y cantaban bien lo que hacen las compañías es que los ponen a hacer música melódica entonces no había rockeros no quedaba nadie o sea Juan Pardo cuando se van Juan y Junior que eran una banda Los Brincos era una banda extraordinaria el último disco el mundo el mundo el demonio y la carne que lo graban en inglés y en castellano y tal ese es un disco de un nivel como las bandas inglesas pero grupos como Los Módulos Los Ángeles toda esa gente lo que hacen son versiones solo sacan singles no hacen canciones no componen la mayoría no componen componen muy poco entonces cuando yo grabo el primer disco en el año 78 es el primer disco que graba un solista de rock autor que ahí es donde estaba la clave de las propias canciones y diciendo eso que tú dices utilizando un lenguaje más propio del cantautor más propio de la gente más reivindicativo no solo otro tipo de cosas bueno yo en aquel momento ni me lo planteé era una cosa pero coño íbamos a los sitios todos eran grupos todos eran grupos tequila, asfalto no sé qué todos eran grupos y ahora todos son solistas o sea todos se van se van yendo de los grupos Ariel Roth se convierte en solitario Rosendo deja leño y se va en solitario Santiago Serón se convierte en solitario pero han pasado antes por grupos y ahora si lo piensas dime rockeros solistas Bruce Spins no es el tío aquí sí, Loguini sí les ha habido más mucho más por supuesto mucho más pero aquí el loco sí, loquillo el loco bueno, Santiago que hemos de decir que se encuentra bien ¿no? no se ha muerto está bien ha hablado con él hace unos minutos lo que no le pasa nada lo que no le pasa nada lo que es un dramático cuenta una cosa luego se mosquea de que la gente diga digo, si has sido tú cabrón que vas diciendo para ahí que pensabas que era tu último disco y quieres que la gente diga de todas las canciones que recordamos hay dos himnos emblemáticos ¿no? uno es como un susurro que es una de las canciones que una vez la oyes ya no te la quitas y que es una balada que tú dices es un tema que me acerca a la gente que cuando la tocas en directo ¿cuál es la reacción de...? ahora que hay pandemia es peor pero yo es el tema que elijo para bajarme a mí no me gustan los grandes escenarios odio no tener a la gente de cerca y esto me crea siempre un problema con los promotores enorme porque yo cuando me subo y veo que el escenario es altísimo la gente está allí a dos metros digo, perdona traer las vallas hasta aquí y no vean la que tienes que liar luego dicen lo de las manías de los artistas que no mire usted es que yo no quiero a la gente allí la quiero aquí pegada a mí entonces suelo pedir escenarios con un provocador si es posible y si hay vallas quiero que estén pegadas quiero que ver a la gente que la gente te vea que no hay trampa ni cartón que no hay nada que esconder tienen que verlo tienen que estar ahí cerca es como yo quiero ver a la gente que me gusta quiero ver a la gente que me gusta quiero verla lo más cerca posible estoy harto de ver a la gente en pantallas estoy harto yo fui uno de los pocos que fue al primer concierto de Bruce Springsteen en Barcelona que luego resulta que ha habido todo el mundo mentira había la mitad del balacero de deportes y de la mitad la mitad éramos madrileños que habíamos ido allí a ver a Springsteen y claro es que le podías tocar los zapatos o sea y era vino en el mejor momento fue la primera vez que un gran artista venía en su gran momento bueno miento antes había estado Jete O'Toole ahí en Anderson en el pabellón del Real Madrid en el año 73 acaban de sacar un disco que se llamaba World Child y es que era el primer espectáculo que vimos de luces sonido con la mejor banda que ha tenido y luego Springsteen vino en su momento porque cuando vienen los rolling ya están pasados de vuelta ahora ya no ahora ya afortunadamente viene la gente en su primer momento en el momento pero entonces era rarísimo que un artista en el momento más grande y entonces él vino y lo vimos pegado o sea yo le bajé le vi de aquí ahí como está él que es como le quieres ver entonces eso es el escenario esas pantallas es que es acojonante entre los que están mirando las pantallas de allí y los que están mirando la pantalla de aquí no ves en el concierto yo quiero prohibir las pantallas es una cosa es que es una cosa no te lo juro es verdad yo en ti no igual me subo al escenario con la banda y digo oye hacernos muchas fotos venga vamos a posar que hay muchas fotos y digo venga vamos a posar vamos a hacer muchas fotos y ahora ya guardaos el puto teléfono en el bolsillo y disfrutad del concierto tío o sea mira hay gente que están retramitiendo en directo que se dan la vuelta se ponen de espaldas a ti te dan la espalda y se están grabando ellos así y tú detrás como un gilipollas cantando y eso lo está mandando un primo cada vez que los veo me doy la vuelta te lo juro cada vez que he pido una silla me doy la vuelta pero tío que sentido tiene eso por favor con lo bonito que era el mechero no pero si el mechero es un mechero un catalán pero con lo bonito que era eso y vas a ver un concierto y un tío que se te da la espalda para hacer así poner cara de gilipollas y igual lo está retransmitiendo en directo a uno no hombre no coño un concierto es otra cosa hay que ir ahí eso es lo bueno que tiene el teatro por ejemplo eso es lo bueno el teatro llegas al teatro el otro día no sé qué actor paró un momento no han parado varios paró para decir guarden el teléfono vayanse a su casa y tal porque ya está bien porque eso es un concierto o una obra de teatro es de alguna manera es arte efímero es una cosa que pasa una vez no hay ningún concierto que sea igual que otro es una cosa que se produce en un momento que tienes una conexión que alguien te mira que ves a alguien que ves una emoción en alguien produces una cosa que es irrepetible al día siguiente no puedes y además yo no quiero ver un concierto de no sé quién que me gusta en el teléfono antes de irla a ver mañana quiero ir allí y dejarme sorprender claro quiero ver yo me acuerdo cuando salió Lurriz al escenario en el año 1978 77 yo estaba grabando cuando vi salir a Lurriz allí en el pabellón de deportes de Real Madrid que era un sitio donde estabas cerca no había pantallas y cuando vi a ese tío que era el que había oído tanto había oído tantas canciones sin saber puta palabra en inglés me compré un diccionario box y iba palabra por palabra palabra esta palabra significa esto y más o menos bueno te componías una idea y esa emoción de ver salir a ese tío allí eso es acojonante es una cosa si yo lo hubiera estado viendo tres semanas antes en un aparato y tal bueno pues mira si es que ya lo he visto 40 veces a mí no me gusta nada de verdad y me encanta la tecnología pero creo que eso por eso el teatro por eso sobrevive en el teatro por eso va a sobrevivir por encima de todo porque es una cosa que se produce en un momento el público del teatro ya sabe que no lo puede grabar que no se puede grabar pero con lo nuestro es una cosa alucinante el teatro la danza la ópera son momentos que tienen tienes un momento la conexión tuya con el público cuando Ramoncín sube al escenario ahora y en su momento más joven y ve toda esa comunión cantando me enseñabas un vídeo donde hay un momento en que tú te callas y ellos cantan esa parte de la canción ¿qué siente el músico ahí? a veces la gente cree que los grandes conciertos son los más emocionantes y no es verdad eso no es cierto yo tengo entre mis recuerdos conciertos muy pequeños pero con una química especial y en momentos cuando estás pasando un momento duro por ejemplo duro de éxito duro de ventas duro de tal y te encuentras con gente ahí que le miras a alguien y está llorando una persona entonces claro es algo es que tú cuando haces una canción estás escribiendo una carta que no sabes a quién le va a llegar tú cuando haces una canción tú estás ahí en tu casa donde sea escribes una canción y hay un día que esa carta la largas es como un mensaje en la botella la mandas exacto es un mensaje en la botella y un día ves a los que han recibido ese mensaje y que cada uno lo recibe de una manera y no a todos les gusta la misma canción y no a todos significa lo mismo la misma canción cada uno tiene un significado la fiesta es maravillosa salir ahí dar un compás de armónica y que se pongan 500 o 5000 a cantar litros de alcohol hostia y dices hostia tío y la gente esto es una cosa que yo he escrito hace 40 años aquí está todo Dios cantando esta canción es impresionante pero cuando te bajas a cantar eso que te contaba antes sientes la gente como un susurro y estás al lado de la gente cantándole esa canción que han oído es otro nivel es otro yo creo que también hay canciones y grupos para dar saltos y grupos para escucharles yo quiero que la gente escuche las letras que canto yo quiero yo creo que el mejor tema que he escrito se llama miedo a soñar no es el más conocido no es el más conocido pero yo creo que es el mejor tema que he escrito y cuando lo tocamos en directo la gente solo puede mirarnos e ir oyendo la letra porque tiene eso es una cosa que te va envolviendo es una suite que es lo mismo que le pasaba a Marica de Terciopelo es una suite larguísima donde vas derratando una historia tú no puedes estar saltando cuando alguien está cantando claro cuando canta el litro de alcohol sí pero cuando canta el miedo a soñar es imposible hay que estar mirando hay que hay que sentir la emoción al final al final es para mí el barrio es la patria y el escenario es el vientre materno esa es la esa es mi patria es mi barrio y el vientre materno es el escenario donde siempre quieres estar donde el único sitio donde quieres estar todo el tiempo donde si dijeran usted se va a morir mañana donde quiere morir si en el escenario lo siento por la gente pero el disgusto o vais a ver un disgusto pero yo me quiero morir en el escenario claro esa es la esa es la sensación que bonito sí sí no no y además entiendo perfectamente sobre todo de una persona que 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 ha querido recordar a a muchas generaciones actual un documental un documental que es una bellísima carta de amor a a ti mismo está hecho por dos grandes profesionales que hicieron y ahora hablaremos de Paco Umbral porque también tenemos un apartado ahora para hablar de literatura de periodismo con Ramoncín pero yo quiero destacar ese documental maravilloso que lejos de ser un enjabone de Ramoncín lo que es es desnudar al personaje con testimonios de Loquillo Miguel Ríos Íñigo aparecen incluso políticos Felipe González también un montón de gente que dan la pincelada para completar ese cuadro que es Ramoncín como surge la posibilidad la idea y sobre todo les recomiendo que lo vean un documental a estas alturas que a algunos les puede desconectar yo Ramoncín tengo otra imagen cuando lo ves dices que interesante que es pues es que era necesario porque se había manoseado mucho mi imagen en ese momento o sea era es del año pasado había un momento había un momento en el que bueno no es del año pasado en las plataformas en las plataformas pero lo hacemos claro en el disco aquel justo antes de la pandemia sí un año y pico antes y era o sea había que poner las cosas o sea hay una cosa que es la verdad en este mundo de la verdad relativa a mí lo de la verdad la verdad relativa me suena digo si ya tiene nombre que se llama mentira o sea la verdad relativa se llama mentira entonces no sé por qué este rollo de los efemismos y manejar las palabras y dije hay una cosa que solo la verdad objetiva la verdad objetiva son los hechos y las fechas hoy estamos aquí ahora estamos aquí haciendo esto y cuando tú cuentas esto para que sea de verdad tienes que decir la fecha el sitio y lo que ocurrió que Moisés y Ramón estuvieron dando una charla con amigos en la Olin de la Torre que es tan sencillo como eso es la verdad objetiva lo que todos llevamos en el DNI ese tipo de cosas entonces dije yo quiero hacer una cosa cuando me lo propusieron dije no quiero hacer una geografía pero tampoco voy a hacer el que se quiera meter conmigo ya se meterá por otro lado no le voy a pagar yo encima el sitio para que se venga a meterse conmigo esto lo haremos lo haremos nosotros y dije si conseguimos ordenar de verdad para que los hechos y las fechas estén en el sitio y se pueda entender lo hacemos lo entendieron perfectamente y es un y además no es solo un documental que hable de mí es un documental que habla de ese tiempo sí, sí, sí es un repaso a la historia un poquito a mi vida de personal como hemos hecho un poco aquí y luego hay un momento que desde el 78 el primer disco hasta el concierto final de cuando grabamos esto estamos haciendo un repaso de lo que ocurre y es hostia, yo lo veo no, no, es precioso como ha cambiado todo los personajes todo en un momento que tú estás haciendo una cosa el 23F es que nosotros estamos ya en una cosa en otra ya estamos ya estamos en la democracia ya han pasado cinco años de la muerte el dictador seis, siete ya tenemos una constitución desde el año 78 tal y tres años después que no ha pasado nada llega un tío vestido de medieval con una olivetia en la cabeza y se lía a tiros o sea, una cosa que dices hostia esto pasó esto pasó Spristin vino ese año a tocar Spristin vino ese año a tocar 81 vino en el año esto fue en febrero vino en marzo cuando la primera vez que vino y la primera pregunta que hizo es si era verdad que ese señor medieval había entrado pegando tiros en el congreso eso preguntó eso es lo primero que preguntó a tu vocación con Gai Mercader muy amigo mío sí, buen amigo y lo primero que preguntó fue oye esto de un tío vestido de medieval es que un tricornio nosotros estamos acostumbrados pero en fin un tío de Nueva York una hostia un tío de Nueva York uno con un tricornio y dice esto qué coño es esto que nosotros para joderles para pelearnos con ellos le llamamos la Olivetti yo me he criado en la calle Canarias al lado hay un pasaje que es el pasaje de Áncora y había una casa cuartel de la Guardia Civil por lo tanto tengo muchos y grandes amigos hijos de Guardia Civil y conocí a sus madres a sus padres o sea yo no tengo ningún trauma de ningún tipo y le decíamos te vas a poner la Olivetti las máquinas y el tío fue lo que preguntó pero claro eso que parece un chiste tenía en una lista la trama civil tenía una lista y yo estaba en esa lista y me iban a fusilar y tú te preguntas ¿y eso por qué? si yo solo había grabado dos discos me la tenían jurada del día que salí cantando Marica Treciopelo con el rombo en el ojo en televisión española porque mientras el hijo lo vio dijo hostia como mola este el abuelo dijo este es un maricón que hay que fusilarlo es así es por muy feo que nos suene por poco que nos guste es así y cuando salió la revista Triunfo que nosotros joder a mí me pilló al lado había venido una amiga mía de Alicia Fuentes Donate que había venido yo tengo una memoria tremenda afortunadamente para lo bueno y para lo malo no como las mujeres que solo tienen memoria para lo malo pero bueno y entonces estaba en un bar al lado de en la calle Sedaceros al lado del Congreso y tenían puesto porque era una era una sesión del Congreso y vimos los tiros al lado pero al lado hostia me volví a casa por la parte de atrás viviéndose en Alfonso XII llegué a casa estaba Andrea mi segunda hija era muy pequeñita hablé con la abuela de Ainhoa de la mayor donde estáis estáis en casa tal y se fue poniendo negro negro a ver con umbral tú qué vas a hacer y tal yo le dije nosotros nos vamos a la embajada inglesa porque Diana es inglesa la madre de Andrea y dije nosotros nos vamos a la embajada inglesa o sea si esto sigue nosotros vamos allí nos metemos allí a la embajada inglesa porque a mí yo no me voy a quedar aquí en una dictadura pero ni borracho o sea ni bueno no quiero ni pensar que pueda haber hasta una guerra civil otra vez no es que era inimaginable y umbral se querían ir a la embajada francesa él solo con España porque no tenía tiene un sobrino España es su mujer el niño ya había muerto o sea que él no tenía bueno pues vale es la persona con la que más hablé aquella noche entonces claro pasa todo aquello pasa es como una pesadilla es una noche hay luz por la mañana luego hay esa manifestación maravillosa de un millón de personas con por todo el paso del Prado estaba todo el mundo o sea aquello que parecía que hostia esto ya no va a pasar nunca más y tres semanas más tarde triunfó publica la lista de los fusilados del 23F y te ves en la portada y ves una lista y te ves ahí en el centro en la portada Ramoncín Aute Serrat Miguel Ríos Ana Belén Víctor Manuel Francisco Umbral o sea todo el mundo que no es de su cuerda los rojos para ellos en fin rojos encarnaos o sea rojos en fin y tú te ves ahí y habían puesto cruces fusilado una cruz fusilado y torturado dos cruces fusilado y torturado y que lo pague la familia tres cruces y cuando tú ves eso dices hostia esto era en serio y sobre todo ¿por qué? ¿yo qué he hecho? porque el general va por el general ¿no? el general se ocupa del general ¿no? entonces ¿quién va a ir a tu casa a llamar a tu puerta y te va a sacar y te va a meter preso por escribir canciones? porque yo no había hecho otra cosa más que escribir canciones había en ese momento había grabado los dos primeros discos y había grabado Arañando la Ciudad tres discos y Arañando la Ciudad era un disco de una temática mucho más abierta o sea litros de alcohol tal una cosa roquera y te ves ahí o sea quiero decir que cuando tú ves ese documental y ese momento en el documental que sale el otro y lo ves y dices hostia tío es que estábamos ahí si si en el documental se ven episodios de la trayectoria de él en este caso este lance histórico y luego algunas curiosidades como un pollo que montó en la en el parque de atracciones de Madrid eso fue tremendo que bueno son imágenes que habíamos visto a lo mejor porque estaban los archivos la verdad es que es una labor de recuperación de imágenes de la historia de Ramoncini y de España maravillosa en el documental y se ve allí la que liaste ante 30.000 personas era el el parque de atracciones el titular del día siguiente decía nunca nadie llenó tanto decía año 78 78 en marzo del 78 nunca nadie llenó tanto yo estaba además agotado veníamos de viajar toda la noche habíamos tocado en un pueblo de Lleida y habíamos viajado toda la noche pero toda la noche los músicos habían llegado jodidísimos porque se les había roto el la luna delantera del coche con frío en marzo y habían venido toda la noche con tapados imagínate tenían que llegar y cuando llegamos allí al parque de atracciones y yo ya llego me fui a casa me cambié me puse un mono blanco y llego allí y me asomo por una red y era no había visto tanta gente nunca y veníamos ya de tocar de sitios potentes y ver aquello el sitio era precioso por cierto el parque de atracciones yo vi ahí a Serrat yo vi ahí a Serrat con 100 personas después de haber hecho ya el disco de Miguel Hernández y yo vi ahí a Serrat Serrat le costó mucho que le perdonaran el asunto de Eurovisión muchos años pero mucho y le había visto se hacía un pase por la tarde y otro por la noche pero este era un pase por la mañana porque lo pasaban por 40 principales y estaba aquello abarrotado nunca 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 se había visto tanta fue acojonante en las imágenes dices como pase algo ahí hemos hecho cosas que nos hemos librado pues no se sabe muy bien por qué no se sabe muy bien por qué yo me he colado por el escenario o sea no nos hemos electrobutado no entiendo por qué o sea hostia a mí me dio una vez uno vi los el fuego te lo juro es una cosa con un tenía un técnico de monitores qué hijo puta y era el pobre era medio sordo entonces siempre le veía de lado y no me querían decir nada porque los monitores es un sufrimiento en el escenario se sufre mucho muchísimo la gente no sabe el nivel de sufrimiento que es un escenario para un cantante no sé aquí hay cantantes ahí está Salvi o sea el sufrimiento es de un nivel poco a poco hay una tecnología y ahora nos llevamos un pinganillo yo compré de los primeros carísimo llevas un receptor te pones un pinganillo o dos hay quien se pone dos los melódicos se ponen dos a nosotros a mí me gustaba llevar uno para sentir la presión del escenario y ya oyes pero entonces era horrible no te oyes y lo peor que te puede pasar era espantoso espantoso y se llamaba Horacio el técnico de monitores y ya cuando me dicen no es que encima me dicen que es medio sordo digo joder con lo que yo sufro y tal y ya después de sufrir con el tío en Palma de Mallorca un día yo en un tema se llama Perdedor y me subía a las torres desde cuando eres un chaval pues te subes a cualquier lado y me subía a las torres acababa desde las torres y tal y me dice por aquí por aquí agarro una barra que había que era de metal y me di un latigazo tío me di un latigazo y entonces me hice una camiseta que cuando estábamos tocando y no me oía me levantaba la chaqueta y ponía la camiseta Horacio me cago en tu puta madre ya cuando ya me tenías hasta los huevos la chaqueta y con la camiseta y decía Horacio me cago en tu puta madre casi muero ahí eso fue acojonante o sea que era era llegamos a fontiveros a tocar bueno una gente allí todo lleno y tal la fiesta en Ávila vale bueno aquí la conexión tal no sé qué ya te tenías que crear porque en la gira del 78 que fue la primera gira grande que se hizo de rock Miguel Ríos estaba haciendo una muy grande en sitios grandes las noches de rock y amor y tal no había hecho aún el rock and ríos y nosotros éramos los que íbamos y llegabas un poquito y decían ¿dónde enchufamos? y decían ahí y te enseñaban un enchufe en la pared el escenario y un enchufe en la pared pero oiga pero cómo vas a enchufar en la pared sí aquí nada aquí ponemos hay una regleta estoy pegotero para enchufar aquí una bombilla y tal para que venga un cuerpo de baile o venga un flamenquito y tal pero oiga es que nosotros y tal bueno enchufamos enchufas en la pared un, dos, tres vamos el pueblo entero fundido entero en Nájera se quemó el transformador no se arregló tuvimos que cantar ahí con la guitarra sentados al borde del escenario y en Fontivero se echó a arder el transformador se prendió fuego íbamos a estrenar estrenábamos el disco este de Arreñando la Ciudad y abríamos con litros de alcohol que ahora cerramos y fue el primer acorde empezar a tocar y vimos y vimos todo fundido y un humareda y el transformador estaba echando humo se quemó se quemó o sea es que eso era en 1978 en Nules en Castellón el escenario canté encima de dos puertas ¿por qué pasó? había una grada era una placita de toros pequeña y entonces en la grada pero yo y el escenario no, ahí en la grada y tal pero ¿cómo que en la grada? y ahí vino a verme me acuerdo Fernando Fernández Gómez con Emma Cohen ¿ah sí? vino el tío de aquel concierto tan bonito me gustó el concierto aquel estuvo me voy a acordar me cago en Dios es un imitador ya me conoces ya me han sufrido ya me han sufrido ya me han sufrido ya les tienes aquí dominados ¿no? sí, sí hostia era muy duro el escenario la gente cree que el escenario ¿y las puertas soportaron? pues sí no me pude moverme quedé ahí en la puerta dos ratos moverme y tal parecía Rosendo parecía Rosendo y un día di un salto y desaparecí del escenario me colé del escenario además me raspé aquí tengo las cicatrices todavía y sangrándome que hago salgo por el otro lado y la gente aplaudía pensaba que era un efecto este ha traído aquí el efecto más grande y me di una galleta hostia hostia y Rosendo en un escenario saltó se le rompió y se quedó enganchado de la guitarra que se le partió el mástil imagínate un tío enganchado de la guitarra con un escenario de abajo todo lleno de hierros que te das en los huevos te das por tal o sea no en el escenario bueno acordaos Sabina la hostia que se pegó oye perdona se podía haber matado perdona a Joaquín le ha jodido grandes años de su carrera el otro día apareció en la sala Galileo está muy jodido por esa historia y luego mirad lo que le está pasando a Enrique Bumburi el escenario la cosa la congestión el no puedo no llego Jim Hatfield el guitarrista y líder de Metallica se acaba de poner a echar a llorar en un concierto con 30.000 personas en el escenario John Bon Jovi alguien tiene que decirle que se vaya a su casa que no haga el ridículo por favor yo no lo puedo comprender o sea eso es lo que yo le pido a mis amigos no me dejéis nunca hacer el ridículo jamás o sea somos tan amigos que el día que tú me veas en un escenario y yo esté haciendo el ridículo vengas y me digas oye vete a casa hay un momento en que si tú no tienes esa capacidad ver a John Bon Jovi no es que haya sido un gran cantante pero bueno tenía cantaba en unos tonos más bien altos y tal podía cantar se ha bajado los tonos dos tonos de las canciones cuando ya bajan dos tonos las canciones las canciones se convierten en otra cosa se cantan de otra manera ya no tienen la misma energía es una cosa pierden mucha tensión y ni siquiera ahí llega y el otro día como está oyendo las críticas porque le están atizando con razón dice no sale al escenario y se pone cachondo y voy a cantar el living on a prayer yo solo a capela antes de empezar bueno lo oyes yo lo oye te lo juro yo no lo puedo oír yo me pongo claro porque dices pero chico que te está pasando y el escenario es muy cabrón es que además sobre todo los que cantamos los que cantamos tenemos un problema tú tienes algún tipo de técnica para mantener yo tengo todas las técnicas del mundo incluso rezo a los demonios o sea a los diálogos no yo lo que he hecho ha sido yo tuve una clase un par de clases magistrales con Alfredo Krauss que nos hicimos amigos y hablando de cantar y yo le contaba porque tú llegas o sea tú te pones a cantar y no sabes cantar gritas no sabes no sabes colocar la voz gritas y poco a poco digo tengo que ir a un logopeda luego tengo que comprarme este libro de canto luego empiezas ya con el piano a dar las notas vas un poco aprendiendo pero hay un momento en el que te estancas es un momento en que ir un poco más allá cuesta mucho trabajo porque cuesta cantaban y mucho y muy bien Camilo Lorenzo Santa María Teddy Bautista Pérez Gené cantaban y los músicos tocaban los grupos de la movida ni cantaban ni tocaban ninguno y siguen algunos igual tampoco han hecho ningún esfuerzo ni cantaban ni tocaban y han aprendido más la gente de tocar es más fácil aprender al final una técnica de guitarra que estás todo el día rascándola y terminas aunque no seas un tal que conseguir la voz la voz es otra cosa entonces a mí me habló de la máscara porque yo le decía oye hay una parte que me falta resonancia o sea hay una parte en la que necesito y no puedo proyectar tiro ya utilizaba ya el diafragma y tal entonces me habló de la técnica de la máscara y la técnica de la máscara es la que utilizaba él y por eso él cantaba ese repertorio tan difícil con 70 se murió con un joven con 73 años y con 70 seguía cantando un repertorio que no lo canta nadie hay muy poca gente que se atreva con el repertorio que cantaba Alfredo aprendes a mover los huesos del cráneo o sea tú aprendes yo cierro los ojos y veo mi cráneo perfectamente entonces aprendes a si tú te fijas en los cantantes los guiris que cantan muy bien los americanos es pristine y lo ves cantando tú ves como a mí si te fijas cuando estoy cantando entonces aprendí a mover todos los huesos del cráneo a convertir el cráneo en una caja de resonancia entonces tú impulsas el aire desde el diafragma pasa lo más limpio posible por la garganta tú cuando estás uy madre mía que me levantes tú cuando estás cantando a ver ¿qué pasa cuando tú estás en el escenario y te estás moviendo todo el rato? no lo piensas no lo piensas yo pienso que la merienda esté en su sitio que no me pase esto con los botines que estén ahí y que estemos afinados o sea esa cosa tú no lo piensas entonces tú lo que estás haciendo es si tú tienes que cantar relajado relajado o sea tienes que intentar estar relajado pero tú aprendes a meter el aire en la parte de atrás de la espalda o sea tú puedes respirar así normalmente metes estómago puedes respirar a los pulmones o puedes respirar vas cogiendo aire yo estoy cogiendo aire ahora mismo y nadie lo nota y estoy llenando la espalda de aire yo tengo aire en la espalda ahora mismo en esta parte de aquí entonces yo tiro de aquí y cuando parece que no me queda nada me queda aire todavía son técnicas que hacemos también en periodismo con los presentadores para poder bueno estamos esto ha sido la hostia no 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 ya vuelvo otro día no 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 seguimos nos hemos puesto de pie también para que los de fondo nos vean pero ha mencionado también porque está sentado todo el rato a ver ha mencionado una persona muy importante en su trayectoria humana que es Paco Umbral Paco Umbral todos lo conocemos ha sido uno de los grandes escritores periodistas sobre todo los mismos directores del documental de Ramón Cien hicieron anatomía de un dandy que refleja al igual que con Ramón Cien cómo era Paco Umbral y tú lo conociste mucho en persona fue gran amigo tuyo y y realmente se le se le reconoce la importancia de Paco Umbral en la literatura en el periodismo hubiera sido un magnífico premio Nobel y además reconocido ¿verdad? no estoy a veces creo que sí porque los grandes columnistas cuando hablan de Paco hablan con un respeto tremendo Raúl del Pozo sabe muy bien posiblemente pero ya el problema es que como es un país todavía que seguimos siendo de rojos y azules cuando Umbral se va del país y se marcha primero al mundo bueno se va antes pasa por la por la razón un rato por algún periodista no por la ABC no me acuerdo que yo le dije has dejado de ser un columnista ahora ya eres un quinta columnista me acuerdo que le dije que cabrón que cosa me has dicho cuando ya va al mundo porque en el mundo le enterraron en dinero o sea en el mundo le dijo Pedro J yo te voy a enterrar en pasta te voy a hacer multimillonario y luego Umbral no gastaba ni bromas o sea que es una cosa alucinante y yo creo que ahí pierde el favor de la parte intelectual de la izquierda la izquierda no le no le perdona no le perdona esa cosa de que Umbral pero Paco yo creo que es el mejor el mejor la mejor prosa de la segunda mitad del siglo XX la escribe Paco tú eres un gran Paco y sobre todo como columnista no es insuperable yo creo que es insuperable y luego si alguien no ha leído a Paco Umbral yo le recomiendo que lea Mortal y Rosa que es el libro se le muere un niño con 11 años pincho su hijo se muere con 11 años de un cáncer si sois padres ya os garantizo que vais a llorar vamos o sea hay que ser de hierro para no llorar y ese es un libro que te lleva directamente al premio Nobel o sea hay unas obras de literatura tan importantes yo creo que Paco tenía todos los premios todos Cervantes todos ya no le quedaba nada y yo creo que si hubiera vivido más tiempo hubiera pasado a los 80 años y tal hubiera sido un firme candidato al premio Nobel de literatura de hecho él casi lo pedía él sabía que había ganado muchos premios pero que él se consideraba merecedor a la academia no iba a entrar él llegó a decir incluso el que tiene que entrar a la academia Ramón decía por mí porque él ha escrito un diccionario él solo que deberían haber hecho varios académicos aplicados cuando yo hice el Tochocelli y él llegó a decir y entonces lo que sí hicimos un día esto sí se puede contar que no lo cuento en el docu fuimos a hacer aquello que decían que hizo Ramón Gómez la serna que fuimos a hacer y nos hicimos pipí en las puertas de la academia una noche que salimos y tal vamos a hacer como estos y tal estimeando yo pues venga a la calle pipí y le dices una gilipollez dice como no vamos a entrar nunca como no vamos a entrar nunca pero pero era era un escritor extraordinario Paco era un escritor extraordinario y tenía tenía un click tenía una capacidad para ver él podía estar aquí ahora mismo como cualquiera de ustedes y estaba tomando nota de todo pero además el click si hay una señorita que hace algo que era distinto o una actitud diferente o alguien ha dicho algo eso se lo quedaba inmediatamente lo plasmaba al día siguiente por ejemplo la jerga la jerga que él escribió un libro que se llamaba diccionario Celli que era en realidad un ensayo manejaba como 600 palabras y yo no es que le ayudara pero me lo llevé yo me lo llevé yo me lo llevé al barrio me lo llevé a la taberna me lo llevé para que aprendiera esa jerga es que no había estado nunca en el mercado a las 4 de la mañana o sea yo iba al mercado del gaspi al de la fruta al del pescado a ver a mis amigos a hablar con el capitán Manglada con el Cerny con toda la gente que chamullaba con todos los chamullatis entonces él con eso hizo un ensayo pero el diccionario del Tocho Celli el segundo la segunda versión tiene 9000 entradas casi 13000 acepciones el diccionario que yo hago no hay ninguno en ninguna letra en ninguna lengua conocida eso es otro curro ¿cuánto tiempo? 11 años 11 años preparando 11 años o sea que no es es un trabajo de ponerte ahí y ya está por eso él decía este ha hecho un trabajo él solo que tendrán que haber hecho varios académicos aplicados bueno pero en la jerga oí una cosa y cómo encajaba esas 4 palabras en jerga en una columna era una cosa tremenda y el que no salía en las columnas o en la contraportada del mundo del baile no existía o sea había realmente guantazos por salir mencionado por Umbral aunque fuera para meterse con ellos aunque fuera una cosa increíble yo me levanté una mañana me llamaron me dijeron compra el país que Francisco Umbral ha escrito su columna te ha dedicado el diario de un snob yo fui corriendo claro compré el país y entonces leí la columna el diario de un snob Ramón Finn entonces él hablaba ahí él era un gran inventor se inventaba las cosas o sea él venía a casa a una fiesta y salía una chica con poca ropa y luego al día siguiente a la columna decía por allí se paseó una ninfa desnuda y tal o sea mi amigo Mario en verano con un pantalón corto y me dijo Mario de una belleza griega paseando desnudo por el ático de Ramón y tal esas cosas le daba literatura su mundo y su rollo y entonces yo cuando lo leo digo voy a escribir voy a llamar a este tío voy a darle las gracias no le conocía de nada entonces yo llamé eso lo cuenta Gordovas y se escribió Umbral y al día siguiente Ramón estaba hablando con Umbral y yo al día siguiente llamé hola tal cual tal te quiero proponer una cosa que eres querido y tal digo tú me escribirías el prólogo de un libro de poemas que estoy escribiendo y tal por supuesto entonces él escribe joder lo teníamos que haber traído él escribe un poema en el libro animal de ojos caídos que es mi primer libro de poemas que es realmente alucinante un poema es algo o sea yo cada vez que lo leo y además cada vez que lo leo lo leo de otra manera y me sigue pareciendo extraordinario una cosa realmente extraordinaria entonces mi relación con él se abre con eso y sobre todo el día en el que yo le llamo se pone España y digo oye el placo me ha dicho dice sí, sí, sí está en la peluquería joder hay una mosca está en la peluquería y se ha llevado el texto lo tiene consigo me ha dicho que le vayas a ver a la peluquería entonces yo llego allí a la peluquería donde él era muy coqueta muy coqueto y tal y entonces llego allí a la peluquería es un salón muy grande la que hay Juan Ramón Jiménez él vivía al lado y entonces está allí en la peluquería el tipo tal aficalando yo pregunto entro allí me acerco hombre Paco a la Ramón tal no sé qué no sé cuántos y se acerca el peluquero y dice delante de mí dice oiga don Francisco el punky este no se irá a mear en las jardineras ¿no? yo digo estás en el momento este de que te voy a dar una galleta o aquí va a pasar algo y tal y entonces él se vuelve rápido y dice el punky este le avalzac le dijo Paco o sea que el punky este le avalzac le avalzac ya yo ya dije bueno este se ha enterado de quién soy yo o sea ya sabemos vámonos y a partir de ahí muy amigos eres un gran lector muy amigos y recuerdo el día en que la última vez que le vi jamás pensé que no lo iba a ver más es una cosa acojonante le vi irse esa cosa de tenía una manía él decía que los taxis solo se podían coger de frente esto esto una cosa acojonante entonces si yo voy para allá ¿cómo me vi para allá? aunque vengan de frente me iré así y me volveré no 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 así no se coge un taxi los taxis se cogen de frente pero vamos a ver Paco si vamos para allá habíamos salido de una cosa en casa Arturo de un programa ya medio a las 3 de la mañana vamos a ver Paco escúchame que es que vamos para allá tío no no parece mentira que no sepa coger un taxi has nacido en un taxi no sé qué los taxis para allá y digo mira yo tú para allá y yo para allá si vamos para allá no me hagas ir y entonces se fue por aquel lado por ese lado y le vi irse con un pantalón naranja con mi libro de bueno ahora me acordaré el título iba con el librito que la que acababa de regalar mi segundo libro tercer libro no me acuerdo políticamente correcto iba con el libro y llevaba un pantalón naranja beige medio anaranjado sus zapatos una camisa muy clarita una bufandita de tener a verano el pelo y le vi irse para allá para allá yo me fui a donde había que ir claro iba andando iba volviendo me paré un taxi y cuando ya me estaba metiendo en el taxi ya él venía por la misma calle lógicamente con un taxi que había cogido en aquella dirección y nos hicimos así y ya no le vi más esa fue la última vez decía que tú eres un gran lector por eso una cultura de hombre leído y que impulsas a tus hijos también el amor por la literatura me decías en el programa de tele yo quiero que mis hijos lean clásicos griegos los clásicos todos los han leído todos no todos el último libro que él le di a Alenca a la pequeña bueno ya tiene 25 años y le dije tienes que leer de Platón pero tienes que leer la alegoría de la caverna no puedes estar en el mundo pero eso ya es un problema eso ya podemos hablar y debatir o sea no puedes estar en el mundo sin haber leído la alegoría de la caverna y no es insultar a nadie es recomendar como no entiendo que alguien pueda estar en el mundo y no haber leído el Quijote o no haya visto centauros del desierto por ejemplo es decir yo creo que hay cosas que son necesarias en la vida ¿quién no ha comido una manzana? ¿vas a pasar por la vida sin comerte una manzana? ¿quién no ha comido una manzana? sin comer un melocotón sin beber un trago de agua fresca entonces yo creo que el no generar entusiasmo por la cultura lo que hace es a la gente más ovejas mucho más fácil de manejar que es lo que decíamos antes entonces si hay alguien que hay aquí que no ha leído la alegoría de la caverna pues yo se lo recomiendo y esta noche es un poquito él habla son conversaciones y esa parte entonces te das cuenta de que hay un señor que hace dos mil años un señor que influye en nuestro universo dos mil y pico años después que está hablándonos de nosotros de lo que somos y en el Quijote está la vida de lo que somos en este momento la aventura tú no puedes tener no puedes ¿cómo vas a pasar la vida? y no has visto tener o no tener ¿cómo vas a perderte esa película? ¿cómo alguien no va a ver un callo largo? ¿cómo puedes vivir en un mundo en el que tienes acceso a eso y no accedes? eso es lo que yo le he explicado a mis chicos y parece que lo han entendido y nos explicaban antes cómo castigaba a sus hijos les ponía un castigo muy ejemplar cuando los castigabas en verano cuando no sacaban buenas notas copiar un libro lo has cagao te han quedado tres elige el libro de ahí que lo vas a copiar entero o lo elijo yo tú lo eliges tú lo elijo yo bien este que me has delgado le has cagao que este griego y te va a costar un huevo y mi hijo se copió la isla del tesoro entera Alenca no recuerdo que copió Tom Sayer creo Ainhoa la mayor Ainhoa la mayor se copió por lo menos dos porque estuvo pero los pequeños aprendieron hostia dijeron hostia con papá no hay broma digo las vacaciones son o en verano o en invierno si hay vacaciones en invierno no hay vacaciones en verano o sea no y tu tía copió el libro está bien y tu presentación de libro más breve el libro el libro eso fue glorioso hicieron dos personajes muy curiosos un tío se llamaba Julen Sordo y Yale alguien se acordará de Yale era un periodista periodista de la época de Amilibia Amilibia Yale peligroso más que una bañera en un en fin peligroso y entonces escribieron una cosa que se llama Edicionario del Pasota y me llaman para que lo presente digo vale vale pues nada mándamelo y tal eso debía ser correr ya el año 80 y muchos digo mándamelo para que lo para que lo lea me lo mandan lo leí le llamé yo como tengo la fea costumbre de decir la verdad dije este libro es una mierda y yo no voy a ir a presentarlo esto es una porquería hostia no nos hagas esto digo esto es una esto que coño esto es una porquería esto ni es un diccionario yo currando como un cabrón con las fichas matándome y eso se habían hecho ahí una tarde se habían juntado aquí vamos a poner que dice mi hija guay hola la jerga es otra cosa tío la jerga es el origen del lenguaje y tu 11 años preparando la jerga es el origen de hostia ve no nos falles tal viene umbral seguramente vendrá acera viene carandel que yo quería mucho carandel era un tío maravilloso tenía tenía los los dedos las uñas eran del tamaño de de una chirla y era de de aporrear la máquina de escribir o sea tenía la arte esta de los dedos Luis era Luis se garandel un tío maravilloso el libro se llama vivir en Madrid que es una preciosidad y fue uno de los primeros que me incitó a mí a hacer un diccionario porque en vivir en Madrid al final puso algunas palabras del uso de palabras que se dicen en Madrid bueno total que me lían para presentar el libro pues nada pues iremos a presentar el libro la librería Miguel Hernández estaba reventada y estaba Paco Celano vino pero Paco sí carandel también Raúl del Pozo o sea había muchos periodistas ellos tenían mucho tirón era gente con un poder mediático muy peligroso a mi Livia mató un tío de un tiro que eran 17 años de cárcel porque discutió con la mujer Katy Kaufman el tío se metió sacó una pistola le pegó un tiro y lo mató o sea que no eran no eran era gente muy particular y entonces llegan allí de presentación y entonces me dan el libro entonces yo cojo el libro cojo el libro así cojo el libro lo pongo así y digo aquí el tocho aquí la vasca ya estéis presentados se quedó todo el mundo hostia se quedó todo el mundo allí bueno pero digo no ya tenía que presentar el libro ya lo he presentado aquí Moisés aquí la gente y entonces umbral claro dijo eso claro esto es la mejor presentación que he visto en mi vida esas cosas la mejor la mejor presentación que he visto en mi vida y los autos la mejor los dos allí no me vuelven a llamar nunca más nunca más nunca más bueno vamos a ir acabando no sé si tiene alguna pregunta estaríamos horas pero hay dos facetas que a lo mejor no conoces mucho como actor has estado en varias películas debutaste en un film llamado Adolescencia Adolescencia Germán Cobos exacto una película que era pues estaba inclasificable era todo el elenco de yo me encanta porque además yo canto de un tema que se llama pasamos de casi nada y salgo al principio con una peluca roja con un parche en el ojo y con la banda tocando ese tema que fue banda sonora y me encanta ponerlo de hecho está en el docu porque cuando está terminando entra José López Vázquez esta música de estos niños y tal y a mí me encanta eso de tener una canción mía que es superpuesta creo que es lo mejor de ese tema era un mundo del cine era un cine muy particular era la empresa era Suevio González ¿cómo se llamaba? Suevia Suevia González y tal los hermanos González ya el hermano mayor había muerto y el otro y había heredado y compraba y entonces me llamaba El Galán está listo El Galán era una cosa y querían que firmar un contrato para hacer cinco pelis y tal una cosa acojonante hicimos aquella adolescencia fue un despropósito absoluto y estaban todos los grandes actores en todas esas películas trabajaba todo el mundo López Vázquez Carlitos Larrañaga Julita Martínez o sea estaba y debutaba Cristina Marsillac y José Luis Alonso conmigo los tres José Luis Alonso que era muy amigo del hijo de Buero Vallejo que se mató en un accidente el chaval y acabaste doblando haciendo doblar eso era acojonante yo intentaba que el tío entendiera que la película era una mierda y le decía porque se va a llamar digo adolescencia es una gilipollez se tiene que llamar el cerero el chatarrero y sus hijos indomables para que parezca una película italiana más italiana más porque era un chatarrero el hijo del niño el otro era el cerero el hijo del padre de la niña y yo era el golfo del barrio que les pervertía a los dos y tal iba con mi moto tal esas cosas y tal pero fíjate lo que ocurría luego me enteré que era una cosa que se hacía habitualmente hay un momento en que yo me ligo a una chica una negra americana y voy por ahí con un Cadillac no nos matamos ¿sabes conducir? y dije sí un Cadillac automático que llega de aquí a allí es que me pasó luego dos veces con una película francesa me pasó lo mismo y es como llevar una barca es lo mismo que llevar una barca y con la morenita y tal entonces había una secuencia que íbamos a lo que es el Joy entonces entonces tenemos una secuencia donde estábamos bailando tal y entonces cuando nosotros cuando pasemos con la cámara pase el traveling por aquí y coja a Ramón y a ella no me acuerdo si me amaba nosotros ya nos alejamos a esta pareja y ya os vais todos y despejáis y la escena ha terminado y yo veo que hay una pareja allí que se están dando la paliza de verdad digo joder esto del cine al final va a ser verdad que luego tuve ahí un episodio cojonudo digo al final va a ser verdad esto que se mete en mano en serio y entonces fíjate qué cosa ellos llevan la cámara a esa pareja que no tiene nada que ver con nosotros ni con la película ni nada de ahí esa pareja se va a una habitación y montan una peli porno porno eran dos actores pornos que hacían porno entonces esto lo hacían para vender ese paquete sobre todo en los países del norte para venderlo en Suecia en el mercado negro en el mercado negro para venderlo allí aprovechaban el equipo tengo todo y aprovecho y hago una peli porno entonces yo que no sabía nada voy al doblaje porque a mí me gustaba estar en todo yo quiero estar en todo quiero ver el copión y tal y cual dicen vale sí no sé qué no sé cuántos y paso y veo hostia que si está haciendo una peli porno no si es y ya me lo cuenta y si es la pareja Charly un tío que era el productor de la película digo y esto esto lo hacemos así porque eso se vende y tal ahora tenemos que doblarla que por cierto que no ha venido el doblador digo la doblo yo y doblaste la película y entonces ¿os acordáis de una serie que había que era un médico a mediodía y ella se llamaba Demelsa ¿se acordáis o no? no era hospital central no 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 era el doctor ¿cómo? Paul Dark ella se llamaba Demelsa y entonces la chica que doblaba era Demelsa y yo cuando le digo coño tú eres Demelsa la de la voz y tal no y allí yo Demelsa la mujer del señor del doctor Paul Dark y yo doblamos una secuencia entera de una pareja follando pero de verdad además porque era porno puro y te mareas ¿eh? te lo voy a acosar bueno él estuvo en el en otro en otro ámbito cinematográfico él estuvo en el en el doblaje de El crack de José Luis Garci de hecho yo lo conozco o sea nos volvemos a ver en Madrid precisamente en la caseta de la Feria del Libro con José Luis Garci dice es que yo estuve en el doblaje del crack él siempre dice eso Garci este es el primero que vio el crack claro fuimos al doblaje del 1 y luego ya del 2 claro ya me hice amigo de ellos en el 2 y fui al doblaje del 1 y yo me di cuenta de que aquello era un peliculón de que aquello era hostia esto es cine Landa te decía esto es cine y Landa decía si alguien mata a Areta José Luis tiene que ser Ramón Cien ¿eh? si alguien mata a Areta yo siempre que le veo a Garci y le digo que cabrón eres no me pusiste a matar a Areta y tal es maravillosa si no la habéis visto la recomiendo las 2 e incluso la 0 es una gran película además va a ser la 0 se va a convertir en una película de culto lo es ya ninguneada por los Goya y de todas las películas que has hecho ¿con cuál te sientes más satisfecho? ¿con La Rosa del Bar? La Rosa del Bar es una película estupenda la segunda de la segunda de Ventura Pons la primera que hace además haciendo un personaje o sea hay un momento yo tuve una escena estoy en el mercado en el mercado en el arco del teatro en la zona de las Ramblas a la derecha que era un barrio peligrosísimo estábamos rodando y tiraban botellas contra el equipo desde las ventanas la gente rodando de noche y de repente en una botella era una cosa tremenda y entonces hay un momento yo hay un personaje que es John Quital y estoy en un momento con una alcantarilla tratando de jugar a teletrilar con las ratas y J. Martí el que es que viene al país dijo Ramoncín hace la secuencia si no la mejor desde luego la más insólita del cine español esa estuvo muy bien y ahí conocí además a Ventura que seguimos siendo amigos Ventura Ventura podía ser nuestro Woody Allen una película al año de alguna manera independiente y tal además en Berlín siempre tiene otras más lo quieren mucho y tal pero creo que la mejor película que he hecho es el aire de un crimen pues una película con Anthony Sassi y Salmendi Anthony Sassi y Salmendi se estudia en las universidades americanas es posiblemente uno de los mejores montadores que ha habido nunca entonces basado en los libros de Joan Benet toda esa zona que él llama región hacemos esa película Maribel Verdú que era su tercera película más o menos y yo había estado además haciendo un corto con ella que era la segunda cosa que hacía Maribel Verdú que se llamó Permotans feliz cumpleaños y lo hicimos Maribel y yo y luego hicimos esta peli esta peli que estaba Paco Raval Fernando Fernando Paco Raval Fernando Rey Maribel Florinda Chico Rafael Aparicio o sea es una película es una película Germán Germán Cobos nos hicimos muy amigos Germán y yo es una película y para ti estar ahí esa peli lo que pasa que él estaba ya mayor la verdad es que luego ha tardado mucho tiempo ha muerto no hace mucho con la COVID además sí pero quería que el hijo tuviera protagonista como primer ayudante de dirección y el hijo era gilipollas es no es que para qué vamos a andarnos con tonterías hasta la altura el hijo era era gilipollas así como la hija era divina que es la que hizo la foto fija y lo hacía muy bien el hijo era un tonto a las tres y esa película no no funcionó fuimos al festival de cine de San Sebastián yo creo que no debería haber ido nunca a concurso y eso es lo que la mató a la película tenía que haber ido a exhibición fue a concurso y la gente no la entendió ahora cuando la han repuesto ahora en la tele y tal todo el mundo dice esta joya la joya de culto esta maravilla esta película maravillosa esa es una película extraordinaria con anécdotas también que no veas estábamos cruzando un puente una cosa el cine español pues aquí pero de aquí a allí 100 metros como Tom Cruise como Tom Cruise 100 metros allí con un puente tres que nos hemos pues son unos tíos que nos hemos desertado del ejército resulta que el de en medio le daban ataques epilépticos entonces claro la suerte fue que yo le estaba como él sentado de repente y le vi como hizo así pum y se cayó un porrazo el chaval de la hostia y tal y digo oye yo no me voy a poner aquí o sea pero vamos pero bueno pero ni de coña o sea aquí con este chaval que es que le va a dar es que primero se va a matar él y luego nos vamos a matar los demás unas cosas que dices ¿cómo puede ocurrir esto? pues esas cosas pasan eso se quedó por favor poner y claro esa secuencia la rodaron y luego no salió en la peli porque íbamos cada uno a tres metros del otro era imposible yo es que iban dando cada vez más despacho a ver que estaba lo más lejos posible de aquel tío que si se mata no se mate gran película nos vamos a despedir pero yo quiero que explique el por qué hay una un bidón de gasolina aquí o sea este bidón que está hecho con la evidente intención de representar una parte de lo que significa Ramoncín Ramoncín ha sido una persona rebelde pero ya lo habéis visto argumentando y sobre todo bueno esto no tiene mucho argumento y sobre todo porque era una persona que la injusticia no puedes con las injusticias no y entonces tú tienes un contrato que firmas con la casa discográfica y de repente te ningunean te sablean o te chulean llámalo como te digas y qué haces grabo el primer disco que va muy bien y cuando llega como aquello fue una locura aquel primer año hicimos hicimos 79 conciertos en 82 días eso no se lo recomiendo casi a conciertos no se lo recomiendo a nadie es horroroso casi a conciertos días de dos era espantoso una verdadera locura o sea y dije yo esto no voy a volver a hacerlo jamás pero Cádiz-Tarragona hoy Cádiz mañana Tarragona cosas de esas todavía en los años 80 se siguieron haciendo muchas barbaridades pero bueno entonces grabo ese y digo voy a grabar el segundo disco y tal digo quiero grabar un disco de blues tenía escrito barribajero chuli blues para un camello tenía escritas canciones quería hacer un tema muy muy del barrio muy de los personajes y tal dicen que sí lo grabo en en la plaza de ramales en Madrid al lado de ópera donde estaba el estudio de EMI y la mesa que tenían es la misma mesa que habían estado utilizando los Beatles hasta hacía bien poco como era EMI la habían traído aquí no pasa nada no ocurre magia pero mola dices que hasta apoyado yo el Lennon pues vale tampoco pasa nada y entonces grabamos aquello lo hacemos preparamos todo la portada lo hacemos todo barribajero y entonces veo que no hacen nada o sea veo que no me llaman entre más las cintas joder es que esto tiene que salir es que claro con esa época tiene que salir una época para hacer los conciertos no no hay un timing entonces ese rollo hostia que no que no que no tal y me llaman Rafael Gil quiere hablar contigo el director general rey girado os acordáis de un tema que era le llamaban Charlie de Santa Bárbara me llamaban Charlie vale pues él era el escritor de esa canción este tío arreglaba las canciones de Rocío Jurado de tal estaba en la compañía eso podemos hacer un monográfico de la industria del maneje y entonces me llama y me dice que quiere sentarse conmigo para que cambiemos algunas letras de las canciones y claro yo pensaba que no lo había entendido bien porque se me cerró el cerebro o sea yo hubiera entendido que el tío hubiera dicho oye Ramón este disco necesita más producción lo había producido yo era la primera vez que producía un disco necesita más producción vamos a meter más guitarras unos teclas que no tiene en este tema he pensado que también se lo hubiera llevado porque es de lo que vos esperaba era lo que metemos aquí unas cuerdas las cuerdas las había mandado tomar por culo pero bueno vamos haciendo esto y tal digo que no yo creo que las letras digo que que tú quieres meter mano en las letras de mis canciones tú tú sabes quién es el chuli tú sabes quién es el del blues para un camello tú sabes quién es barrio bajero tú o sea tú entiendes la canción trozos de cristal y tal tuvimos ahí un momento el tío como nadie le había dicho que no porque a Rocío Jurado le hacía las canciones al otro y tal dijo bueno bueno vale pues ya hablaremos y entonces no hicieron nada salió el disco tal cual como estaba y lo metiendo en un cajón segundo disco que siempre la gente espera cuando tienes tu primer disco y un éxito tan grande y tal todo el mundo es lamentable es el que todo el mundo quiero ir yo sabía que era un disco cojonudo ahí está el chuli noche de cinco horas barrio bajero o sea canciones que seguimos tocando en directo y que la gente que reclama se forman parte de su vida y entonces le digo que me quiero ir de la compañía tenía firmado un contrato de cinco discos por lo tanto mínimo cinco años y un posible directo seis años eso te mata eso te mata y mira que yo había yo que tengo algo de algo de jurista de leguleyo al final uno aprende y tal y había quitado muchas cosas de los contratos aprendes al final que un contrato con más de dos páginas es para que te vayan a robar si tiene ochenta setenta y ocho es porque te van a robar o sea que con dos es suficiente y yo dije esto no me gusta esto lo quitamos había conseguido pero no había conseguido el que me dijeran vete a tu casa una cosa se llama la carta de libertad y no nada no lo entendían y claro yo estaba estaba empezando era mi carrera era mi vida eran dos hijas pequeñas es tu vida has decidido hacer eso es de lo que vas no has parado todo te has ido a la universidad no has dejado el curro o sea es esto e incluso llegué a ir a verle a Barcelona y no me recibió o sea me fui allí llegué me quedé una noche no tenía donde quedarme me fui y me busqué un hotel donde pude al día siguiente tampoco me volví y ya claro ya volví con con el barrio ir viéndome o sea ya lo que ya tenía era el barrio en las tripas y tenía una cómplice bueno era la secretaria una chica encantadora Conchita y entonces dije cuando venga me avisas y entonces un día me llamaron Rafael Gil está en Madrid muy bien esta tarde viene a Ramales muchas gracias Conchita me fui a la gasolinera Ribelsa con una latita le dije ponme aquí dos pavos de gasolina por favor y mezcla mezcla que vale lo mismo prende igual pues ponme dos pavos ponme aquí dos pavos de mezcla y nada me fui allí a la plaza de Ramales donde estaba el estudio con la mesa de los Beatles entré allí Conchita le dije Conchita vete a casa gracias salió un tipo que se llama Hipólito Navarro que era ahí otro golfo oye y tal le dije Hipólito no ya no no porque nos vamos a dar unas buenas hostias o sea que no entré en el despacho no había la puerta le di una pata a la puerta entré en la puerta le puse la lata de gasolina encima de la mesa le dije me das la carta de libertad o te prendo fuego ya está no es que yo ya no hizo falta más no hizo falta más tuviste la carta de libertad entiendo que era muy duro pero era él o yo exactamente era él o yo si no estaba en razón ese tipo terminó siendo un tío importantísimo en la industria muy importante se fue a fue director de EMI Latina se hicieron ricos entonces esa gente se hizo ricos se hacían ricos quitándole a los artistas no vivían de un sueldo el sueldo era lo de menos lo que se trataba era de escribir canciones aquí colocar una canción allí convertirme en promotor llevarme parte de las actuaciones todo eso que hoy en día le llaman contratos de 360 grados donde alguien coge a Salvi le dice ¿quieres firmar con nosotros? firma 360 grados somos dueños de todo dueños de todo y si Salvi pasa por una calle y un director de cine le ve joder este tío me viene de puta madre por una peli y le coge le contrata y tal Salvi le tiene que dar la mitad al tío y tal pero no es nuestro solo cuando yo ya termino cuando yo grabé corta el cuarto disco mío yo grabé ese disco con Oli Halsal uno de los mejores guitarristas ingleses que los tuvo conmigo de gira un par de años y le mató la heroína como a tantos otros un tío con 46 años le mató la heroína Salvador Pérez toca toca Rosendo y toca un bajista que se llama Bob Burrell que era el bajista de un grupo que se llama Bad Company una de las bandas más importantes que ha habido en Inglaterra sigue siendo porque sigue cantando el mismo sigue estando Paul Ruiz al frente Mickey Ravs y Simon Cair y él era el bajista y nos lo traemos a grabar nos lo traemos a grabar el tío viene a Madrid y estaba encantado en Madrid y yo no me lo podía creer porque además él cantaba muy bien él enseñó a cantar a la gente de Mercer Light and Palmer él canta en el primer disco de King Crimson el de King Crimson el que canta en el Island quien canta es Bob Burrell era estar cantando con él y toca era hostia este sabe un huevo o sea este bueno pues recibió una llamada en el estudio el señor Bob Burrell y se puso el teléfono y era un tipo que se llama Peter Grant al que llaman el gordo Grant que era el manager durante muchos años de Led Zeppelin de Bad Company y de algunas otras bandas inglesas y le dijo lo siguiente él se quería ir de Bad Company y quería quedarse ese año yo no me lo podía creer de gira con Bob Burrell yo estaba Olly Halser y Bob Burrell o sea aquí esto es insuperable y él quería luego quedarse de músico con un tío que se llama Roger Chatman de una banda que se llama Family yo todo esto lo digo así para que lo busquéis y veáis de quién estoy hablando que nos perdáis a Family y nos perdáis a Roger Chatman y dice bueno hago esto contigo y luego ya en invierno grabo con Family y tal y le llama Peter Grant y le dice ¿qué haces esta? estoy aquí grabando con Ramón Cien en España y tal le dijo el traje que llevas el coche que conduces y el colegio de tus hijos me los debes a mí y me debes dos discos y no te atrevas a poner tu nombre en los créditos de este disco que estás grabando y ya estás viniendo aquí porque me debes tres discos de Bad Company y si no vas a vivir debajo de un puente y Bob Burrell se hundió se hundió terminó de grabar no pudimos poner su cara le pusimos Rock in Raymond se llamaba Raymond en realidad y le pusimos Rock in Raymond pero le quedó un pozo de huir vino a España y jugando al golf con 60 años se murió en Marbella Bob Burrell esa es la industria cinematográfica o sea que no solo no era solo Rafael Gil aquí con Ramón Cín Ramón Cín ¿qué te falta por hacer? ¿te falta escribir un libro que dices que no te atreves porque escribir es muy complicado? una novela una novela no es que no me atreva es que no ¿qué te falta? es que no una novela ¿sí? una novela una novela que no sé si haré algún día porque creo que eso hay que dedicarle mucho y sobre todo hay que vivir hay que aislarse para escribir una novela para escribir una novela hay que no hago nada más que escribir lo veníamos hablando en el es que en Estados Unidos cuando Spisting se va al editorial dice oye quiero escribir mi memoria le dijeron toma 12 millones de dólares escríbelas 12 millones de dólares no hagas nada más 14 millones de dólares de euros nada solo para que escribas y o como hablabas antes que me contabas de Ken Follett tienes aquí aquí alguien llega y dice que escriben unas memorias y que quieres que te hagan un anticipo y ahora están dando anticipo las editoriales mil euros mil quinientos cuando dan algo dos mil tres mil euros a lo mejor a uno muy conocido le dan cuatro mil y a ver quién con cuatro mil euros se mete un año a escribir una novela no es fácil pero yo voy a escribir mis memorias ah amigo y esas memorias se llaman lo siento me acuerdo de todo que bueno que bueno porque por ahí han pasado o sea en su vida ha pasado tanta gente importante bueno yo me ha confesado en el tren que él la ilusión de su vida o sea él se ha hecho cantante para venir a Laurín a hablar bueno ha sido para nosotros un lujazo ya has visto tú que eres tan perceptivo en la atención que tiene el público por ti nos hemos pasado de tiempo porque habitualmente sabéis que dura menos pero es que ¿quién corta Ramoncín hablando de tantos temas que nos hemos dejado muchas reflexiones pero yo creo que nos damos una composición de lo generoso que es de lo culto que es y sobre todo de lo humilde que es siendo una referencia de la música en nuestro país no, no, no es así tú sabes lo peor decías el escenario tú estás en un escenario y que salve y me corrija si miento y hay lo que sean ¿no? tres mil y hay tres mil personas encantadas allí y hay un hijo de puta en una esquina allí en una esquina en un sitio ahí escondido que está con una copa y está haciendo así y lo ves lo ves hijo de puta te amarga al concierto o sea es una cosa yo me vuelvo una vez y digo ir a por ese tío y matarle por favor o sea y tienes a todo el mundo pero hay uno que te jode el concierto y hay uno que está así bueno una de sus frases una de las frases que tiene Ramoncines se mata poco para lo que hay se mata poco bueno ha sido un lujazo escucharle gracias Ramon por estar aquí de verdad que ha sido un lujazo dale un abrazo amigo ahora nosotros continuaremos en Madrid charlando porque me iré un día con él a comer a Berlanga por favor con Garci y con Valdano y ahora os voy a dar envidia nos vamos a ir a hablar de cine no ellos van a hablar y nosotros vamos a escuchar ¿y cómo lo diría Valdano? sensaciones gozosas vamos a tener con Ramoncín con José Luis Garci hablando de ese esqueleto de masas que es la confrontación cinematográfica y estaría ahora ahí hablando sin decir nada gracias Ramon fuerte aplauso para Ramoncín que grande tío gracias 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 por ver el video.